¿Cuál es tu nombre? Me llamo a ver si te lo puse a ti ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué hacías? De carlos cambios cuando te fue a la Guardia Nacional, te fuiste en mi ciudad ¿De quién recibías órdenes? De cuánto y de cuándo ¿Quién te pagaba? De cuánto y de cuándo ¿Cuánto te pagaba? De mis pesos ¿Cuál es tu nombre? José Juan de la Fuente de Alejandro ¿Qué hacías para el marro? Sobrar las artísticas cortas ¿Por órdenes de quién? Por órdenes del presidente municipal que los apoyaron sus propios Elícitos ¿Por qué ponen los carros bombas? Para calentar la zona ¿Por órdenes de quién? El marro ¿Cuál es tu nombre? Roberto López Gonzalo ¿A cuántas personas le entregaste al marro? Diez personas ¿Por órdenes de quién? De Jogantes de Yalpano Ya que le recibe órdenes El señor presidente El señor presidente Y el director Mauricio Osorio ¿Cuál es tu nombre? De Jogantes de Yalpano Que apoye a ese mugroso Que apoye a ese mugroso Matainocentes Eso les va a pasar Porque sabemos que toda la policía municipal Junto con el presidente municipal Juan Lara Juan Lara De Villagrán Apoyan a ese mugroso terrorista Atentamente Grupo Élite Y aquí En todo Guanajuato Se respeta Al señor Mecho Al señor Al señor Al señor Al señor Al señor